Información desde Tagna. Corzo Navideño a cargo de la 14ª Macro Región Policial de Tagna y Moquegua recorrió principales calles de la ciudad. Con carros alegóricos, números artísticos, regalos y dulces, los efectivos policiales transitaron a lo largo de la Avenida Leguía, Calle Patricio Meléndez y Avenida San Martín para llegar finalmente al Paseo Cívico de la Ciudad. Diversas delegaciones policiales se hicieron presentes. Entre ellos, uno de los más aplaudidos y admirados fue la policía canina y los miembros de la comisaría Augusto Beleguía. Por otro lado, en esta caravana se hizo presente el general de la PNP, Manuel Rivera López, jefe de la Macro Región Policial de Tagna, Moquegua, quien hizo el llamado a seguir confiando en el trabajo de los efectivos policiales a pesar de los sucesos de inseguridad ciudadana que se ha registrado en aumento en las últimas semanas, informó Carolina Chipana para exitosas noticias en Tagna en los 98.1 de la FM.